Quiero ver esta mesa servida con bastantes copas y licor y esta noche será la perdida porque traigo en mi pecho un dolor que me sirvan el vino en la copa porque en ella la veo mejor porque en ella le beso la voz a la imagen de mi dulce amor El dolor que yo siento es quererla y me adore con loca pasión no podré en mis brazos tenerla y entregarme todo el corazón es por eso que tiro la copa, es por eso que tomo licor pa' sentir el sabor de su guapa y beberme solito su amor Quiero ver esta mesa servida con bastantes copas y licor y esta noche será la perdida porque traigo en mi pecho un dolor que me sirvan el vino en la copa porque en ella la veo mejor porque en ella le beso la boca a la imagen de mi dulce amor El dolor que yo siento es quererla y me adore con loca pasión no podré en mis brazos tenerla y entregarme todo el corazón es por eso que pido la copa, es por eso que tomo licor pa' sentir el sabor de su boca y beberme solito su amor